¡Hola gente! ¡Infrotín! Empezando un nuevo gameplay Como veis se trata del Gas Gaslers Extreme ¿De qué va este juego? Pues juego de coches Juego de disparos, todo junto Pero mejor si os lo enseño A ver, nueva campaña Vamos a... A jugar un poco Me gusta mi buga, eh La vida real es un poco Más guapo que tengo No es broma, eh Vale, bueno, realmente empezamos Con este coche para darse un poco De prueba, veis lo que vale Después empezamos, después de la primera Carrera, empezamos con Una puta latar de sardinas Así que vamos a jugar con este He jugado Muy poco, o sea Yo no es que sea un especialista en los juegos de coches Pero es igual Al menos una buena carrera Para que lo veáis Porque soy muy torpe en estos juegos, eh Si me veis que salgo de la carretera Tengo un accidente Bueno, aquí los accidentes son normales, eh Así que vamos a ello Aquí todos juego con cochazos, tío No, ya tengo un buen coche, eh Una puta magia de matar 3, 2, 1, go Pasemos Por la Por la zona de las armas Ahí hay un atajo Pita, coño Pita, coño Pita, ay, eso no lo tenía que haber cogido Ahora, la calavera Te multiplica el daño por 2 ¿Es un escudo? Culo Uy, ¿qué me ha pasado? ¿Estás en la nitro? Ahora ya podemos disparar ¿Qué mierda? Joder, como todo lo malo, tío Ay, ¿qué me pasó? Llevar a tener misiles ¿Dónde están los misiles? Espera Joder A ver Hostia, puta Se puede disparar hacia atrás Menos mal Puedo reparar el coche Tomo un poco de nitro Entonces hay una bajada de frames ¿Qué coño hay? Víjame Tía, me le lanzaba para el otro lado, tío Pusemos los nitros, tío Algo servirá, ¿no? Tom, 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 tom Tante sencilla, ¿eh? ¿Qué es con este coche? Ya veremos lo que hacemos con el otro Una escopeta, cabrón No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No, ese no Vamos a mirar ya Joder, no sé ni dónde los tengo Tampoco puedo mirar Joder, cojo todo lo malo, tío A ver Conviene girar ya Coño, contracción Ay, mierda No me convence, eh Última vuelta he perdido el control, coño Ceder Hostia, joder A ver No sé si el volumen estará muy alto Coño, tengo el mitro para Para parar un tren Ay, mierda No sé si para parar ya Coño, no sé Ay, hostia Segunda vez que me pasa esto, coño Que me confundo No sé si por ese lado Sería un atajo o qué Uy, casi cojo la calavera, tío Vámonos Ya no tengo nitro, tío ¿Qué pasa aquí? Vaya Primeros, tío ¿Y los demás qué? Para tres segundos, eh Qué bueno, tío Qué bueno Pero vamos a continuar Uf, estaba alto el volumen, eh Pensaba que lo había bajado ¿Veis? La primera carrera El coche te lo da un sponsor Y ahora en principio No tienes coche Empezamos desde cero B, nos han dado 3.000 Más lo que hemos ganado B Ah, más lo... No, lo que habíamos ganado Más lo que nos dan Nos han dado 3.000 Y vamos a comprarnos Un coche Joder Y este porque Aún no lo tengo Hostia, esa moche Uy, qué guapa Uy, yo quiero este coche Vamos a comprarnos Esto, hostia Esto que parece una ambulancia De la... Hostia Con un candado, tío Parece esto de Mr. Bean Bueno, bueno A ver Vamos a comprarnos este La guapa Vamos que sí Vamos a empezar una carrera con este coche A ver cómo... Cómo va la cosa ¿Veis? Tenemos Garaje Menú principal Preparar armas Mejoras Mejoras Joder Pero no tengo un duro Hay que ganar pasta Vamos a jugar una partida con esto A ver qué tal Outrace Y así va el juego O hacer Carreras así Bueno, esto es el modo campaña Después hay Ah, coño Hostia Tiene ruedas Tiene este coche Suerte Siempre empieza el último, coño A probar este Pero más que los demás tampoco son 3, 2, 1 Go Uy, dios mío Una puta mierda Una lata de sardinas Tío ¿Van a pegar? Uy, no va nada a venir este coche Dios Uy Un poco de nitro El nitro El otro no se compara Uy, he cogido un atajo Guay Hola Esto va 140, eh Vamos a ver Me he fijado El otro coche Cuanto iba Pero Más de joles Hola, me he pasado Tenemos aquí Lo que tenemos Lo poco que hay de nitro Porquería, macho Si no es que lo que se trata Este juego De Uy 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 Las gallinas Tío Que menos cargamos los pollos Uy Es que no puedo ni hablar Coño Me distraigo Esto Hay dinero Hay que cogerlo todo Vamos a hacer carreras Ganar pasta Mejorar el coche Comprar otros coches Sobre todo Armas Vamos a hacer virguerías Creo que no estamos siguiendo la campaña Vamos a hacer Power race O no se que Es otra cosa Bueno, así lo probamos todo Hostia Reparamos el coche Best lab De modo de carrera No tiene armas Tío Solo son carreras Sin normales corrientes Hay que seguir Hostia Me ha dado un pollo Uy Lo tengo pegado Al de atrás Se que acabo de pillar Tío Uy Joder Vale Es que da otra vuelta ¿No? Final Llega No sé por qué ponen Esto Si no puedo usarlo Este hijo de puta Yo soy nitro Puede ser Tío Ay 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 Podemos ir por los dos lados ¿Eh? Ponemos la pasta El nitro Hay que coger más nitro Hay que coger más nitro ¿Eh? Ya casi Tío En segundo lugar 2º Bueno Pues ganado 400 No no 1700 Y un bono de 400 Es verdad Aquí hay objetivos Pero bueno Vámonos Hay que seguir el modo campaña Pero bueno Ahora me hemos desbloqueado cosas Chulo tío Estoy en el rango 16 Tío Cero muertes Que desastre Un juego más violento Bueno lo que decía gente Voy a dejarlo aquí Uy mira que pollo más bonito Juego bastante divertido Yo creo que voy a jugar bastante a este juego Y entretenido Desestresante Bastante bien Y lo que iba Final ya no grabo más Si os ha gustado darle like Suscribiros Dejad un comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!